Los golpistas, los vendepatrias han estado vociferando en contra del nombramiento de las compañeras mujeres en cargos superiores de dirección a nivel departamental. Pues más les dolerá esto, golpistas, cuando estas compañeras mujeres, si insisten en sus actos de terrorismo, los capturen y los arren del pelo, ahí es donde andan tratando de sembrar el terror.